De 30 a 300 pesos son los precios en los que oscila la rosca de Reyes, tradicional en los mercados de la ciudad de Oaxaca. La panadera Teresa Jiménez indicó que este año producirán más de 3.000 roscas tradicionales, mismas que serán expendidas una semana antes de 6 de enero. Sin especificar un monto, la panadera dijo que este año hubo un incremento considerado en materia prima para elaborar las roscas. 30 pesos a 350 pesos, pero desgraciadamente uno como comerciante no puede incrementar el precio al cliente porque hay mucha competencia y la competencia es desleal porque a veces no le meten buena materia prima al producto. Esta tradición arraigada en México simboliza el pasaje bíblico entre el encuentro de los reyes magos con el niño Dios y se le conoce como epifanía. Su forma ovalada o circular relatan. Tiene que ver con el círculo infinito del amor a Dios, ya que no tiene principio o fin. También evocan las coronas de los reyes magos, cuya fruta de múltiples colores simboliza un mensaje de paz, amor y esperanza. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.